Bien, continuamos con el desarrollo de Paísos 2024. El coordinador, el director de este programa, el señor Lora, tiene unas imágenes de los amigos de la corriente renovadora del Partido Revolucionario Dominicano. Esa corriente que dirige Fiquito Vázquez tiene una actividad que uno dice, pero entonces quien está básicamente mostrándose más es la corriente renovadora, aunque uno también ve al presidente de la organización muy a menudo en actividades, pero están bastante activos, como ustedes saben, ellos buscan que en la convención que tendrá el Partido Blanco en junio del año entrante, pues logren la presidencia y los cargos directivos de esa organización, la corriente renovadora. Y esas imágenes que estamos viendo corresponden a una actividad almuerzo navideño en Santo Domingo Este, encabezada por Rafael Fiquito Vázquez, quien es el secretario de organización del PRD. Dice la nota que fue bendecida la actividad por Miguel Ángel Robles, quien pidió a los presentes un mejor camino para el PRD, bueno, lo ameritan, y que al mismo tiempo fuera de las manos de Fiquito Vázquez por ser un discípulo del doctor Peña Gómez. La actividad de este almuerzo navideño en Santo Domingo Este estuvo coordinada por Ramón Tito Ramírez, quien ha estado por acá previamente en País 2024. Activas las gentes de la corriente renovadora en el Partido Revolucionario Dominicano. Hay una persona que es grato compartir con ella dentro de un programa de televisión y también fuera de él, por su capacidad, por su resiedumbre, pero sobre todo por el interés que tiene en llevar una práctica con un discurso que, si se concreta, beneficia a la nación dominicana. Me refiero al doctor Roque Espaillat, quien preside junto a otro grupo de dominicanos Rescate Democrático. Rescate Democrático no es una organización política partidarista, pero sí es una organización que busca que quienes detentan el poder y las acciones que se toman desde las alturas del poder sean enfocadas al bienestar de todos. Yo le reclamo al doctor Roque que en una boleta sería fácil votar por él, pero él indica que su mensaje, junto con las demás personas que componen a Rescate Democrático, es concientizar a los políticos y a los que no somos políticos partidaristas. Doctor Roque, buenos días, bienvenido a País 2024. Un placer, Gregor, estar aquí contigo. Usted, técnicamente, no llenaría los requisitos de participar en un programa político, pero lo que ustedes y ustedes hacen inciden directamente en lo que los políticos hacen, piensan, y sobre todo en lo que no se atreven a hacer porque ustedes están pendientes. Entonces, la primera persona que sí tiene méritos para participar en un programa como este es usted y Rescate Democrático. Por eso me satisface recibirlo acá en País 2024. Gracias, Gregorio. Y nos ahorran esas palabras, no solo por las palabras, sino por quien las dice. Un placer estar aquí, de verdad. Y ya que da hecho una introducción, se puede decir que lo bastante indicativa de qué ustedes hacen. En estos momentos que se acerca un periodo eleccionario, ya estamos a vísperas de iniciar 2023, el año previo a las elecciones, ¿cuál es el trabajo que ustedes van a desempeñar enfocados en que el momento de decidir qué haremos nueva vez con nuestros votos se acerque? Mira, nosotros en el 2023 vamos a continuar haciendo el trabajo igual que lo hemos hecho en este año que casi culmina, que es tocar una campanita de ciudadanía en los oídos de los dominicanos de buena fe y de buena voluntad, para que de alguna manera todos nos involucremos y nos articulemos en hacerle contrapeso a esa vieja política que tanto daño nos hace. Mira, yo digo que el presidente Abinader es un hombre serio, un hombre decente, un hombre bien intencionado, pero el sistema lo arropa. La época en que le ha tocado gobernar lo arropa. Y eso nos muestra claramente que tenemos que provocar en este país entre todos los ciudadanos una especie de catarsis social, de catarsis ciudadana, donde no permitamos que todo el liderazgo político que no llega a 3.000 personas tomen decisiones que afecten a 10 millones y medio de dominicanos. Porque mira, Gregory, nosotros tenemos como seres humanos, tenemos que responderle una pregunta. ¿Qué país le estamos dejando a nuestros hijos? Ser indiferente cuando la patria corre peligros existenciales como tiene esta nación, no hacer nada no es una opción. Y nuestro propósito es seguir tocando esa campanita de ciudadanía. Cuando ustedes deciden formar rescate democrático, ¿decidieron o ponderaron si cruzarán al ámbito de luego convertirse en agrupación política? Doctor. Mira, nosotros hemos planteado de forma muy clara que este país tiene 29 partidos políticos, Gregory. Porque aquí donde quiera que tú mires, es un absurdo, es una aberración, pero siempre afectando el bolsillo de la gente de trabajo. ¿Tú crees que este país necesita 29 partidos políticos? Pero esos partidos políticos nos cuestan 2 millones de dólares cada mes. ¿Para qué? Para que nos mientan cuando están abajo y nos roben cuando están arriba. ¿Por qué nosotros mantenemos esa basura partidaria? Hay gente buena, sí, en todos los partidos hay gente buena y decente, pero la inmensa mayoría de ese sistema está completamente podrido. Más del 80% de los dominicanos que tienen un empleo en este país ganan 25 mil pesos o menos. Esos 800 pesos al día, Gregory. Cada dominicano, todos estos muchachos que trabajan aquí se levantan a las 6 de la mañana para coger un carro público, un abolador, un transporte deficiente, de mala calidad, para ganarse 800 pesos. Y regresan a las 6, 7 de la noche cansado, defraudado en un sistema que no le da educación a sus hijos, que no le da salud a ellos y a sus familias y ni siquiera seguridad en las calles. Entonces, sirve el sistema, funciona el sistema. Es obvio que no. Y la solución a los problemas del país no van a salir del sistema que lo ha creado. Ese sistema está podrido. Ahora, ese sistema está formado por personas. Cambiemos las personas que forman el sistema. Porque, oye, rescate democrático no está descubriendo nada ni reinventando nada, Gregory. Dante Alighieri, el autor de La Divina Comedia, hace muchos, muchos siglos, decía que los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que permanecen indiferentes cuando la patria padece una grave crisis moral. Él le llamó el infierno de los neutrales. Entonces, nosotros lo que hemos decidido sencillamente es rescate democrático, no ser indiferentes. ¿Y qué siente la persona que a ustedes les llega, ustedes le llegan con esos mensajes de corrección, de lo que necesitamos, de lo que nos conviene? Porque se puede decir que muchos, muchos de nosotros nos interesa seguir a un partido o a un dirigente que puede ganar las elecciones o que puede ser senador, alcalde. Sin embargo, ustedes, aunque explica usted muy diáfanamente la esencia, la intención, no van a esos cargos. ¿Qué resultado ustedes piensan que va quedando a medida que ustedes peinan literalmente el territorio nacional? Mira, nosotros en los recorridos vamos, como te decía, tocando esa campanita de ciudadanía, vamos dejando articulados ciudadanos de bien, gente decente. Ojo, no para que sigan a Roca Espaillat, porque no se trata de personas, se trata de unir lo mejor del país. Vamos dejando conformados núcleos ciudadanos, ni siquiera para seguir a rescate democrático. El que lo quiera hacer, bendito Dios, más que bienvenido. Pero lo importante es que las comunidades se organicen, la gente de bien, la gente decente. Porque este país está lleno de gente buena, Gregorio. Este país, yo, una de las grandes satisfacciones que me deja este 2022, es que luego de haber recorrido el país completo, me he encontrado con un país muy distinto al que yo me imagino. ¿En qué sentido, doctor? Que este país está lleno de gente buena, gente de trabajo, gente que suda, gente que madruga, gente que lucha y que ama este país. Lo que pasa es que nos echamos a un lado y le dejamos el escenario político a eso que tenemos ahí. Mira, y el ejemplo más objetivo de lo que te digo es, tú coges cualquier pueblo de este país, Altamira, digamos, en la provincia de Puerto Plata. Pero hay cientos de colmados, salones, supermercados, ferretería, farmacia. De gente que a las 7 de la mañana te empiezan ahí detrás de un motorador y tú vas a las 6, 7 de la noche y todavía están ahí. Y cuando ustedes llegan, doctor, hagamos el mismo ejemplo, Altamira, Cotuí, Cabrera, Sosúa, cualquier pueblo que llega a un forastero, porque si es que se mira a la persona que llega de otro lugar, que va a conversarle, ¿hay reticencia? ¿Hay rechazo? ¿Hay apoyo? ¿Hay atención? ¿Cómo comparten ese tiempo que quizás están en un colmado, en un salón, para entregárselo a ustedes? Y lo más importante, cuando ustedes se marchan, usted dice que hay personas que quedan integradas al rescate democrático. Ese mecanismo, ¿hay continuidad en la conversación, en la comunicación con esas personas? ¿Cuál es el elemento que los une a partir de que ustedes se marchan? Sí, mira, la gente, lo primero que te dice, eso no es un partido político. No, no, claro que no, somos una institución de ciudadanos como usted dice, ah, pues venga, quiere café. ¿Hay esa aprehensión? Absolutamente. Hay un muro a todo lo que indique e implique que tú eres un partido político. Porque la gente está clara, el dominicano está clara, el dominicano sabe que esta partidocracia no le ha resuelto ninguno de sus problemas, pero en cada pueblecito de eso, Gregorio, los ciudadanos ven un politiquero de mala muerte que salió de la nada en ese pueblecito que lo conoce todo el mundo, que todo el mundo sabe lo que era, que sabe de dónde viene y ve la fortuna que exige hoy día. Entonces, no crea tú eso solo en los medios de comunicación, en la cotidianidad del pueblo dominicano. El pueblo es testigo de esta clase política corrupta. Pero hay, doctor, muchísimos casos que esos personeros, personajes, la población, el pueblito, la comunidad los va asimilando y hasta no, y se beneficia muchas veces de ellos y los asume y vuelven a votar por ellos. Mira, eso es así, pero yo soy médico de formación y los médicos nos vamos al diagnóstico. ¿Cuál es la realidad detrás de eso? El pueblo sabe que es un farsante, que es un sinvergüenza y que es un ladrón suelo. Ahora, el otro que presenta, el otro partido es igual o peor que ese. Entonces, aquí hace mucho tiempo que no elegimos el mejor, sino el menos malo. ¿Por qué? Porque nunca se le ha presentado a este país una propuesta de gente decente, nacida desde las entrañas del pueblo. Mira, este país hay que refundarlo entero. Doctor, pero es que precisamente caigo y se lo he reclamado y se lo reclamé en la introducción. Yo no puedo hacer, empujar hacia lo bueno que usted me propone y rescate democrático a través de ustedes porque ustedes no están en una boleta. Entonces, vuelvo a votar por el amigo que voy a conseguir algo, doctor. Entonces, la medicina que usted me está ofreciendo será buena, pero quizás yo quisiera otra cosa y ustedes, con ustedes no tengo la oportunidad y los desperdicio a ustedes. Sí, entiendo tu punto de vista perfectamente porque de hecho mucha gente nos dice lo mismo. Ese sentimiento que tú planteas es común, es frecuente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos? ¿Para qué ser un partido si no hay pueblo? Lo importante es unir la parte sana y decente de este país y una vez que ese pueblo sano y decente esté unido, Altamira se están organizando y ellos tienen que elegir de su propia comunidad los cuatro o cinco candidatos que Altamira necesita, pero nacido en las entrañas ellos mismos. A través de una organización política, doctor. Claro que sí, una vez ese núcleo ciudadano, ese tejido ciudadano esté articulado, entonces le vamos a dar una expresión política. Hacemos un movimiento a nivel de Altamira, bueno, hagámoslo, nosotros vamos a estar ahí con ellos y lo vamos a acompañar. ¿Y se puede armar, doctor? Claro que sí, inclusive la ley... Entonces, ese es un propósito de ustedes... Si hay pueblo, todo se puede. Ya, entonces eso entiendo y deduzco que está en la planificación de trabajo social de concientización de ustedes, aunque no sé si con miras a 2024, no sé si hay tiempo. Sí, claro que sí. O sea, tendremos personas motivadas por ustedes que fueron movimientos para presentarse en las comunidades. Claro que sí. Lo que no va a deber es presidencia. No necesariamente. El tiempo es que decide. Ni diputaciones. Sí, puede ser que sí. Claro, claro. Mira qué lo que ocurre. Si tú no tienes pueblo, ¿para qué un partido? ¿Para qué? Para ser otro más de esos 29 que están ahí, ser el número 30, que nos cuestan dos millones de dólares cada mes. No tiene sentido. Ahora, si tú logras articular pueblo, tú tienes que darle una expresión política a esa voluntad ciudadana que se ha articulado en equinúmero de comunidades. Ahora, no nos engañemos, Gregorio. Yo digo que para hablar mentira está toda esa clase política que anda ahí. Nosotros no le vamos a mentir a este país. ¿Qué es lo que decimos? Si nosotros seguimos el trabajo que llevamos, que gracias a Dios los indicadores dicen que vamos bien y articulamos una parte significativa de la sociedad. ¿Tú sabes qué va a pasar? Que vamos a tener 10 partidos en la puerta tocando. Queremos apoyarlo y entonces ahí le diremos. O sea, al revés, los partidos a ustedes. Oh, pero ven acá. ¿Y qué partido no quiere una fuerza social y ciudadana que las encuestas muestran que tiene un 3, un 4, un 5%? ¿Y quién no quiere eso? ¿Y dónde ustedes se están marcando, doctor? No, lo que pasa no es un tema de marcar hoy, es un tema de que el trabajo se está haciendo y va a tener expresiones políticas y va a tener, se va a expresar en números. Oye, el sudor siempre da frutos y más cuando se hace con un corazón limpio. El rescate democrático ha quedado, me imagino que informalmente porque hablando ya en el aspecto electoral, pero como célula ciudadana ha quedado organizado en algunas localidades del país. Claro que sí. ¿Dónde? Nosotros hay 19 provincias donde tenemos entre un 60 y un 90% de todos los municipios de la provincia organizados. Esto va caminando porque mira qué pasa, como decía Víctor Hugo, que no hay nada más poderoso que una idea si le ha llegado su momento y 86% de los dominicanos dicen que ningún partido político le interesa ni lo representa. Se cierra un ciclo político, Gregory, en este país que es inexorable y es inevitable. Doctor, eso es muy, muy pretencioso lo que usted está mencionando. No, son ciclos históricos, no dependen de mí. Yo me puedo quedar sentado desde hoy en mi casa y como quiera ese proceso va a ocurrir. No se trata de personas, se trata de que este país ha ido despertando y se ha ido dando cuenta de que no hay solución. Mira, en los últimos 30 años, oye este dato, en los últimos 30 años la clase política que nos ha gobernado ha manejado casi 400 mil millones de dólares y no hay un problema que se haya resuelto. ¿En qué tiempo eso? En los últimos 30 años casi 400 mil millones de dólares. Eso es mucho dinero. Pero con eso lo hacemos un segundo piso a este país con cada quien tenga su casa y con aire acondicionado central. Con aire acondicionado central le hacemos un segundo piso a este país. Y ni siquiera seguridad tenemos en las calles. Entonces, tú quieres mayor evidencia que ese modelo ha fracasado. Ahora, los pueblos, yo digo, Gregory, que son igual que las mujeres. Te quieren, te consienten, te soportan, te aguantan, te cuidan hasta un día. Tengo un amigo que menciona mucho eso, hasta un día. Hasta un día. Y cuando dicen no más, como dice una canción, no hay fuerza en el mundo que la haga cambiar. Un saludo al general Soto Jiménez. y eso está pasando en este país. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay demanda social por un producto que no tiene oferta. Este país anda buscando otra cosa. A mí me gusta ser puntual y hablar con propiedad. ¿Qué explica que en el 2020 la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo comenzara a marcar y terminara marcando 8 o 10% sin ni siquiera tener un partido? Pero no participó. Porque no tenía partido. Pero, ¿qué te dice ahí? Que ese sentimiento está ahí. Gregory, la marcha verde ¿qué fue? Fue un desahogo ciudadano, una respuesta ciudadana ante un sistema corrupto. Se diluyó. Pero ese sentimiento está ahí. Se diluyó el nombre. Pero el sentimiento desapareció. Esos que marcharon ¿tú crees que hoy creen que los políticos son serios? ¿Tú crees que cambiaron su parecer? ¿Tú crees que esos que marcharon hoy día creen que Leónel Fernández es serio? ¿Tú crees que esos que marcharon creen que Danilo Medina es un hombre serio? Siguen sabiendo y creyendo que son corruptos y basuras. ¿En qué va a ser distinto 2020 con 2024? Brutalmente distinto. ¿Por qué? Porque es que la grieta entre los políticos y los ciudadanos cada día se hace más grande. Y Luis Abinader como presidente de transición que es, toma el país en un punto y lo tiene que entregar en el siguiente punto. Pero eso es un presidente de transición. Fundar las bases definitivas para la refundación de la nación no es la tarea del presidente Abinader. Es un presidente de transición y es la última apuesta que hace este país por un exponente de la partidocracia tradicional. Este país anda buscando otra cosa. Y hay ese hilo conductor. Bueno, en este caso usted pensaría y la gente de rescate democrático que son ustedes, pero puede formarse, me imagino cuál es la respuesta, puede formarse ese hilo conductor que un porcentaje importante que no vota en elecciones se concentre y le preste atención y siga un pensamiento, un discurso que saque tiempo de su tiempo ocupado, que lo utiliza para subsistir y le diga a los partidos de hecho a un lado y pienso que esto es lo mejor. Usted piensa que puede coagularse, formarse, cohesionarse, ese elemento que tiene que ir a la Junta Central Electoral y presentarse y aprobarse. Mira, si tú quieres puede grabar este programa y guarda esto que te voy a decir. Este país anda buscando una alternativa fuera del sistema de partidos. Nada de lo que está en el menú le interesa, quiere otra cosa. Por eso usted mencionó a Ramfis como ejemplo. En el 20. Sí, en el 20 como ejemplo. Hoy día ese estado emocional es mucho más masivo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este país? El día que este país identifique un individuo, una organización, una propuesta que conecte con el estado emocional predominante en la sociedad dominicana, que diga esta es la mandarria para yo pasarle factura a los políticos que me han robado y me han empobrecido, no tenga ninguna duda de que la va a usar. Eso no lo digo yo. Y hay ese sentimiento acumulado de visualizar en una mandarria para yo salir para algo mejor. Claro que sí. ¿Y por qué mandarria? Bueno, porque este país se siente robado, estafado, burlado. Porque no es que se roban el pollo que no tienen las plumas en la cara. Eso es lo que molesta. Eso molesta porque la gente, oye, la gente se da cuenta de que ha sido estafado y robado durante demasiado tiempo. ¿Cómo es posible que los 37 miembros del comité político todos son ricos o muy ricos? ¿De dónde vino esa prosperidad? Este pueblo, Gregorio, se siente molesto, burlado y estafado y robado por estos políticos. A ti la DGI tú no puedes evadir, ni yo tampoco. Ahora dime un político, ¿por qué la DGI no le catar a los políticos? Dime, un político haya sido sometido por la Dirección General de Impuestos Internos. Porque no tiene que haber una correlación entre el ingreso y la riqueza. Y tributa esa riqueza oculta. Ellos tributan, ellos van a ir y declaran lo que tienen. Legalmente tiene que ser. Aquí no hay ley para los de arriba. Aquí hay una ley de lavado de activos, no la hay, desde el 2016. Muy fuerte, muy rígida. Rígida, pero ¿y cuántos políticos no exhiben un nivel de vida que es absolutamente incompatible con los ingresos que ellos han declarado? Y dime uno que lo toquen. Aquí la ley es mentira, es mentira. Solo es para nosotros lo de abajo, para lo de arriba no. Y oye, no hay forma, nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad que un sistema que no provea a sus ciudadanos de una justicia justa termine bien. Gregory, aquí hay miles de dominicanos presos porque se roban un pollo, un salami, un racimo de plátano o un motor. Ahora que se roba cinco mil millones no le pasa nada. ¿Tú crees que ese modelo es sostenible? ¿Tú crees que tus hijos y tus nietos que pertenecen a una generación distinta? Pero que también, señor, oye, oye que interesante esto. Hay estudios que muestran que los humanos nacidos en 2020 hacia acá tienen lo que se llama un tercer cerebro. Son mucho más perceptivos, mucho más emocionales. Por eso tú ves que esos muchachos no quieren comprar una casa. Los planes de ellos no tienen una casa, yo alquilo. Compré un carro, no, yo uso Uber. Porque es otro estado emocional y son jóvenes mucho más enfocados en causas colectivas que en la perspectiva del individuo. Y eso va a provocar un quiebre político, un rompimiento en este país. No tengan ninguna duda, mañana o pasado eso va a ocurrir y eso solo Dios lo puede detener. Porque mira, una propuesta política tiene posibilidad en la medida en que encarna valores y sentimientos emocionales que conecten con valores predominantes en la sociedad. Pero los programas de gobierno que tienen las organizaciones políticas son muy interesantes. Son programas solidarios, son programas políticos de gobierno amables, interesantes, propositivos. Son 29 partidos, usted lo indica bien, me parece que hay otros. Bueno, son 29 hasta ahora y todos pecan de la misma debilidad que usted indica. Todo es negativo ahí, doctor. Porque, por ejemplo, ahora mismo hay un partido en el gobierno, hay un presidente, el sábado hubo un despliegue de inauguración de inauguración no, de inicio, de anuncio de inicio de obras para el sector eléctrico de mil y pico de megavatios. Hay unos programas navideños ahora que van a repartir miles de millones de pesos, hay inauguraciones de casas esta semana, estuvo la vicepresidenta y el INVI y hay propuestas y hay avisos de que las cosas van mejorando después de la pandemia a pesar de la guerra. Entonces, todo eso es un espejismo que no debemos confiar en eso, doctor. Mira, la realidad es que en todos los partidos hay gente buena y hay gente seria. Infelizmente, los buenos y decentes no llegan a dirigir esas organizaciones. Segundo, en los partidos políticos que están llamados a hacer el relevo, lo que la sociedad ha llamado durante mucho tiempo emergentes, sencillamente, Gregorius, no se han puesto a la altura de las circunstancias. Porque yo te hago una pregunta, aquí tenemos seis, siete partidos pequeños o emergentes, ¿por qué no todos están juntos para hacerle una propuesta a este país en base a una agenda de nación donde todo se comprometa y los ciudadanos no lo vamos a abrazar esa iniciativa? Ah, no, pero están peleando por preservar la nada, ninguno tiene nada y tú lo ves atrincherado ahí, pero muchos de ellos reciben cuatro o cinco millones de pesos al mes. Oye, cuatro o cinco millones de pesos al mes, ¿por qué? Ahí es que está el relevo de este país, en lo que aplican y cometen los mismos vicios que cometen los grandes. Es que es un desafío que tenemos y obviamente el presidente Abinader no, mira, hay una diferencia brutal entre los gobiernos anteriores y el presidente Abinader y es que en los gobiernos de Lionel y de Danilo desde la presidencia de la república se encabezaba y se apadrinaba la corrupción. Luis, evidentemente que no lo hacía, eso hay que reconocérselo, a veces algunos nos tachan de gobernista pero nosotros lo que somos es fieles a la verdad, eso hay que decirlo porque es la verdad, pero también decimos que es un presidente que está solo. ¿En qué sentido solo? ¿O en qué ministro tú has salido a defender en los momentos críticos y difíciles que ha tenido este gobierno? ¿Tú has visto un ministro que se ponga los pantalones y salga a defender a ese hombre? Ese hombre que trabaja 18 horas al día, más lo defiendo yo que no tengo nada que ver con él, esa es la realidad y es un presidente, vuelvo y te reitero de transición, que está trabajando 18 horas, está tratando de hacer lo mejor que puede pero también hay que tener claro que es un presidente que no puede, él no tiene el carácter suficiente para dar la respuesta que este país necesita. Yo te hago una pregunta a ti y no quiero invertir los roles, ¿dónde estuviera el presidente Abinader si las denuncias sobre Fulcar él la traduce en un expediente y lo envía a la justicia? ¿Dónde estuviera la valoración del presidente Abinader si cuando yo hago un proceso legal ante doña Miriam Germán contra Macarrulla él lo destituye y lo pone a disposición de esa procuraduría? ¿Dónde estuviera? Eso es una debilidad porque la bondad lo traiciona porque ha sido y él lo ha mostrado como una de sus mayores prendas prendas en su gobierno que el ministerio público tiene independencia autonomía del mandato que existe hoy la potestad jerárquica del poder ejecutivo con el ministerio público sin embargo él ha preferido decidido desligarse y ha permitido que tenga autonomía en el funcionamiento en la toma de decisiones del ministerio público entonces al no haber esa comunicación es posible que ahí esté la respuesta a lo que usted observa el presidente ha debido hacer con esos ejemplos que pone si pero mira tú tienes que estar claro que cuando tú gobiernes una nación sobre todo en estos tiempos de pospandemia tú tienes que dar respuesta oportuna y eficiente a la a los estados emocionales que predominan en la sociedad no basta con cancelarlo porque si tú lo cancelas luego de un escándalo es porque evidentemente hubo algún nivel de infracción legal lo que pasa es que el presidente decide no intervenir en los asuntos que se van a judicializar y esa es la razón pero él es líder de ese partido y esos son miembros de ese partido y le vaya pasado mañana y preséntese allá a la procuraduría y pongas a disposición de ellos y si no lo hace lo expulsa del partido porque si usted no ha hecho nada indebido ¿por qué no se pone a disposición? oye si Mahoma no va a la montaña la montaña va a tener que ir donde Mahoma rescate democrático estaría de acuerdo en que el ministerio público por vía constitucional sea independiente del poder ejecutivo absolutamente mira mientras aquí nos saquemos la política de la justicia de la educación y de la salud estamos fracasados como sociedad hay que limpiar este país pero en este país hay que tomar decisiones de gran calado de gran calado Gregory mira tú crees que es posible que un trabajador de este país que ya te decía que gana 800 pesos al día en promedio es el salario promedio una vergüenza como sociedad y estos empresarios dominicanos la mayoría son imbéciles porque yo le decía a unos empresarios en Santiago cuál es su mejor mes oh Roque diciembre ay por qué diciembre el mejor mes porque la gente tiene mayor capacidad de consumo porque se le da un salario adicional entonces yo le decía por qué no trabajar como sociedad para que todos los meses los dominicanos dupliquen su capacidad de consumo sus negocios van a vender más sus industrias van a producir más pero a ellos no les importa porque así como está el modelo ellos se ganan millones de dólares al mes y entienden que el modelo es sostenible y no se sostiene un sistema bajo esta característica mira Gregory la gente dice Latinoamérica está girando hacia la izquierda mentira Latinoamérica ha votado contra lo que está y como lo que estaba era la derecha ha votado por exponente de la izquierda la gente no vota ya por ideología pero hay un nivel de altazgo oye con lo que está que la gente procura soluciones que muchas veces terminan siendo peor la solución que el problema ¿y si caemos en ese error aquí? ah perdemos la nación porque este país oye Chile puede dar un salto al vacío puede tener un presidente como el que tiene o Perú pero este país puede darse el lujo de elegir un presidente que nos lleva un salto al vacío teniendo nosotros el problema de Haití ahí sobre Haití doctor quiero que conversemos porque ustedes en rescate democrático han tenido presente ese tema y no solamente tenido presente con postulados sino con vivencias con presencia en las zonas álgidas donde se manifiesta mucho más el origen o lo visual de este problema que puede definirse con la inmigración ilegal de Haití la mayor amenaza que tenemos ese tema vamos a tratarlo después de una breve pausa que haremos ahora Lora adelante